Buenas noches Buenas noches Buenas noches A orillas del río Tigris, en Bacac, donde todo sucede, el problema esta vez era político, pues debiendo existir un califa habían dos Para aquellos que se pregunten que es un califa, es un presidente, es un soberano, un primer ministro, es el que manda que se haga y si no se hace se le quita la cabecita Y había dos El problema no quedaba allí, el problema era que el falso califa era más visto que el verdadero Pues el verdadero vivía en palacio y llevaba ya más de años allá metido El falso califa se había comprado una embarcación inmensa, llena de esclavos, blancos, negros y de todos los colores Bailarines por doquier, mamelucos, botafuegos, tés, aromas y demás El, el falso califa, se sentaba en la mitad de esa banca con un hombre a la izquierda y otro a la derecha Y tinaba dinares por todos lados La moneda de la época en Bacac, cosa que llegó a oírnos del verdadero califa, para efectos de nosotros, Ali al-Rashim ¿Cómo se llama? Al-Rashim Él supo de esto y entonces le dijo a Jafar, su hombre de confianza, a su consejero Y a su portalfanje, que era su escolta Portalfanje porque portaba el alfanje Bueno, el alfanje Una espada de 5 o 10 centímetros de alta, 3 de ancho Una hoja que sube, 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 sube Se hace más amplia y cuando va a acabar, da una curva Y dicen que con el mejor de los filos corta un hombre En dos tacos de un solo momento Él, el portalfanje, el vizir y Ali al-Rashim decidieron ir a buscar esto Pero entonces el verdadero califa, Ali al-Rashim, le dijo a Jafar Me traes ropa, pieca, harapienta, rota, ojalá maloliente y llena de sangre Porque vamos a parecer mercaderes venido de otra tierra Y así fue Pasada la media hora, llegaron tres bolsas llenas de ropa Y cada uno se engulló en ellas Metieron los pies, se ajustaron las cinturas, se metieron las mangas, se ataron la cabeza Y salieron a caminar como forasteros Por la parte de atrás del castillo Se fueron entrando a las calles de Bagdad Y de a poco, la luz de las antorchas de esa inmensa chimenea rodante a orillas del Tigris Dejaba ver que el miserable y falso califa estaba allí El verdadero, Ali al-Rashim, que ya sentía ira porque ese miserable decía ser el verdadero Empezó a caminar solo mirando la antorcha y olvidando la tierra Lo mojado del orillo En la plaza que estaba acabándose porque el agua del Tigris salía Y le tocaba los dedos, le recordaba que entonces tenía que detenerse Y si, quieto él, el Jafar y el portalfanque Le han caído tres manos a las espadas de ellos Y entonces lo levantan y suspendidos en el aire se los llevan a la embarcación Y los sueltan enfrente de este miserable falso califa Y este les dice, ¿ustedes cómo han llegado acá? ¿Acaso no han escuchado que la única condición para atinar monedas, dinares y oro Era que nadie se acercara a la orilla? La presa es cogida acá y la cabeza se colgará O la rodamos con un alfanque, ustedes se escogen En ese momento, el portalfanque tenía ese alfanque colpeando la madera de miedo que tiritaba Y el Jafar no decía nada Así que Ali al-Rashim juntó las manos, dejó caer el tul que tenía encima sobre su cabeza Y algo parecido a esto le dijo En realidad, sentimos haberlo molestado con la presencia No sabíamos que no se podía entrar acá No somos de acá, no somos de Bagdad Sabemos que las mejores mujeres son las de Bagdad Y el mercado más bonito es el de Bagdad Así que por eso vinimos, pero perdón si hemos ofendido En ese momento, el falso califa los miró Ah, son forasteros Los forasteros son bienvenidos en el palacio Así que hoy serán atendidos por el sumo verdadero califa y los demás En ese momento, el alfanque, el portalfanque dejó de moverse El tonto del Jafar soltó las manos Y Ali al-Rashim levantó la cabeza escondiendo los ojos Se sentaron más cómodos Transitaron a mitad de ruta el río Tigris Y finalizaron entrando en los valles que conducían al palacio Y a sorpresa que cada paso que daba Ali al-Rashim era ver su castillo Solo sabía que no era el de él porque el de él estaba más lejos Pero ese castillo se parecía solo al del emir de los creyentes En ese momento, pisó la alfombra, tocó la pared, vio los techos, las columnas Y sabía que era una copia del castillo de él Pasado esto, se sentaron, cayeron en tules y en cojines hermosos El vino empezó a dar vueltas por las manos Pero Ali al-Rashim levantó la mano izquierda y rechazó la copia El falso califa que estaba al frente, diez metros adelante Le dijo que por qué rechazaba la copia Este, sin descubrir los ojos, le dijo El problema es que por el licor he perdido mujeres e hijos Y hace mucho no bebo El falso califa lo creyó Y le mandó entonces jugo de manzanas que lo bebió Pero el Jafar o el vizir, el portalfanje, bebieron a fondo El vino se les caía por la camisa y el falso califa también Y entrado entonces en embriaguez, una cortina se abrió Y cuatro hombres negros cargando una caca en los hombros Dejaron aparecer una mujer blanca Con las manos pequeñas, con el cabello largo hasta la cola Y entre las manos, un instrumento de cuerda llamado la O Ella empezó a tocar la mejor de las canciones Y a versear de la forma más hermosa Diciendo que el amor se venía y se iba Pero sobre todo dolía cuando no estaba Y el falso califa, que estaba allá Empezó a sentir tanto dolor Que las lágrimas le cayeron en las copas Y entonces, las copas volaron Las manos fueron al pecho Y la ropa se rasgó Totalmente desnudo, en frente de ellos Quedó este falso califa Los tres hombres de seguridad le cayeron encima Y lo cubrieron con una tela roja Pero los ojos del tiazá, del tiafar Los ojos del portalfangue Los ojos de Elías Rashid Fueron más rápidos Y contemplaron toda esa humanidad hermosa Porque este falso califa era hermoso Tenía la piel densa y suave Fue un pequeño problema Tenía cualquier cantidad de golpes en las piernas Cualquier cantidad de golpes en las manos Cualquier cantidad de arañazos y maltratos en el pecho Y en aquello que le colgaba Toda la tristeza de los golpes allí Ellos vieron eso Y pensaron que algo sucedía Así que empezaron a murmurar Alías Rashid Bajó la cara y le dijo al visir Algo pasa con este hombre Porque es un hombre tan joven No es normal que tenga su cuerpo marcado de esa manera Y se oía el murmullo atrás A lo cual el falso califa Que ya lo había cubierto Escuchó y dijo Hay algo que decir de los invitados forasteros Pues no me gustan los murmullos El visir le dijo No, en realidad Es que nunca nos han atendido tan bien Y estamos perplejos con esto Alías Rashid Lo codeó y le dijo Necesito saber Por qué ese hombre tiene el cuerpo así Y si no Tú quedarás como él El visir no dijo nada Y otra vez el falso califa Alguna cosa que decir Pues me molestan los murmullos Y más cuando el reunión Entonces Alías Rashid Levantó la cara y le dijo Nunca hemos visto En los viajes de nosotros Que un hombre lleve en su cuerpo La cartografía De la violencia de su pueblo Nunca hemos visto Un guerrero tan grande Y tan hermoso como usted El falso califa Bajó las manos Asintió con una sonrisa Ustedes son forasteros Y me han querido bien Y les voy a decir la verdad Yo no soy ningún califa Yo no vengo de ningún linaje Ni lo recibí de hijo Ni de madre Ni de nadie Yo en realidad Soy Mohamed Dalí No el bolseador Mohamed Dalí Dijo sí Mohamed Dalí Soy el hijo Del síndico pollero De Bagdad El más importante Que a su muerte Me dejó castillos Casas Tronos Caballos Animales Mujeres Esclavos Y de todos los colores Perlas Rubíes Canarios Y demás Y Una mañana La cosa triste Se dio Mejor siéntense Que yo les voy a contar Y entonces Se acomodaron mejor Alías Rashid El visil Y el portalfanje Y empezó este joven Mohamed Dalí A contar lo que yo Les voy a contar Dijo él Que una mañana Cuando el sol Estaba a media Hasta por encima De la montaña Estaba limpiando La madera De su vitrina Oqueando los rubíes Las perlas negras Y las pequeñas serpientes De oro Que caminaban Debajo del vidrio Cuando una luz Se vio opacada Por un cuadrado Adelante de él Él levantó la mirada Y eran cuatro hombres Negros Cada uno Con sus hombros Uno de sus hombros Sosteniendo un cajón Que al abrir Unas telas Dejó ver una mujer Hermosa como la vida misma La cual Para descender Necesitó la mano De ellos Como escalones Y fue bajando Y bajando Y bajando Hasta que tocó La arena con sus pies Y la purificó Ella venía Con un velo blanco Y gracias a Alá Que el sol estaba atrás Pues se veía Ese pequeño cuello Esos hombros Estrechos La curva de los senos La cintura hermosa Las caderas grandes Y demás Y demás Y demás Ella Caminó como pudo Se puso enfrente Y le dijo Eres Mohamed El chico que vende joyas El hijo del síndico Le dijo Sí Necesito una Y él Le sacó una tras otra Y ella con esa finura de mujer Le dijo No me sirve 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 Le dijo Tengo más Y la descubrió Y ella otra vez No me sirve No me sirve No me sirve No me sirve No te has dado cuenta De mi belleza Que podría ir conmigo Mírame Él la miró Recogió la lengua La envolvió Se fue atrás Se fue a la cuba principal Corrió a la cama Debajo de la cama Había un capón Con un jade Tallado A mano En plata Que su padre Había comprado Por treinta mil dinares Lo llevó En un coquín rojo Como si fuera Una muestra De sagradio Se lo dejó Enfrente Y esta miserable Dañada Interesada Pérfida Lo ha cogido Se lo ha obligado Este es Este me gusta Sí este es ¿Y cuánto vale? Treinta mil dinares Le costó a mi padre Le daré noventa mil dinares Por ser polla de familia Pero no tengo dinero acá Él Le tenía otra vez La boca abierta Al ver como ese jade Brillaba Le dijo Y ella le respondió Pues te pago en el castillo Él solo podía decir que sí En ese momento Ella Recogió su humanidad Y se fue hacia ese cuadrado Encima de esos hombros De esos negros Subiendo una mano tras otra Y él con un imbécil detrás Tres montañas adelante Ella recorrió Y él tres montañas Recorrió como un imbécil detrás Cuando llegaron al castillo Ella se bajó otra vez Como un ángel Llegando a la tierra Y le dijo Perdón Me voy a arreglar un poco Espérame Él Atontado Con esa cara de tondo Cuando nos enamoramos Que sí Se sentó Y no alcanzó Su humanidad Trasera A tocar el cojín Y a hundirse Cuando apareció una sirviente Y le dijo ¿Usted es Mohammed? Sí yo soy Mohammed Tome agua Que debe venir Cansado Gracias Bebió un poco Y apareció de la derecha Otra sirvienta ¿Eres Mohammed? Sí soy Mohammed Por favor siga No alcanzó a beber más Y se cayó la copa Se fue a otra habitación No había caído su trasero En el cojín Cuando otra mujer Salió y le dijo ¿Eres Mohammed? Sí soy Mohammed Siga por favor A la cuarta sirvienta Mohammed miró Y se dio cuenta Que había pared Entonces no saldría otra Se sentó Y acomodó Ese trasero En ese cojín cuadrado Delicioso Que era un colchón Se acostó Cuando la ventana Se abrió Ese jazmín Al que olía su tienda Cuando ella entró Era otra vez El aroma De esa habitación Levantó el cuerpo Hombros Cabeza Tronco Se quedó sentado Y por inercia Se levantó completo Y se dio cuenta Que ella Yaía Porque así se llamaba La miserable Venía vestida Toda desnuda Solo con el jade Sus senos Turgentes Esa cintura Esa cadera Esas piernas Y demás Y demás Y demás Y se ha movido Hasta él Le ha puesto la mano En la espalda Lo ha traído Lo ha apretujado Contra esos senos duros Ha abierto la boca a ella Como si la lengua Tuviera vida Y la lengua de ella Ha tocado la boca de él Como si no tuviera vida Pero al contacto vivió Y empezaron a tocarse Las lenguas A sentirse El pecho de ella Oprimir el de él Como si fueran uno solo Y todo lo que había en ella Que tenía que erectarse Se erectó Todo lo que había en ella Que tenía que erectarse Se erectó Y en ese momento Justo pleno Cuando estaban las pelvis pegadas Ella pone la mano derecha La baja sutilmente Enrolla las tetillas La pone en el abdominal Y lo retira No, 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 no Ah, ¿tú crees que tú y yo Porque nos damos besos? No Esa no Hizo que aquello que se había levantado Cayera a su peso Ella Se puso un velo encima Y le dijo Déjame decirte Que soy una potra De cero cabalgaduras Este lobo Nadie lo ha montado Y mis orificios Finamente cuidados Y puros Mohamed casi llora Cuando escuchó eso Se sentó Y ella se le acerca Y le dice ¿Quieres montar esta potra? Y la lengua cayó Pero lo debes hacer Como dice la ley Y aparece un cadí Que es un testigo Un abogado de la época Tres mujeres Que hacen el testigo También Y ante él Y ante él Juraron a Marse Durante toda la vida Pero sobre todo Había una nota Al final del juramento Bajo ningún precepto Mohamed El esposo de ahora Abandonará este lecho Ni el castillo Y si lo hace El castigo será Tan grande Como lo que Él pueda merecer Mohamed firmó El cadí se fue Las mujeres se fueron Cerraron las ventanas Y eran casi Las seis de la tarde Iríamos hoy día Y empiezan a hacer El amor Esta pareja de esposos Toda la mañana El día siguiente Toda la tarde Y toda la noche Y al día siguiente Toda la mañana Toda la tarde Y toda la noche Al día siguiente Toda la mañana Toda la tarde Y toda la noche Treinta y un días Haciendo el amor En sus mañanas Y sus noches Al día treinta y dos Ella se siente Un poco cansada Y le dice Amor mío Te pido perdón Yo debo salir A quitarme un poco Este aroma Que no es mío No vuelvo a jazmín Vuelvo a otra cosa Vuelvo a ti Debo marcharme A tomar un baño De aguas calientes Pero por favor No te levantes De este lecho No te levantes De esta cama No abandones Por nada Este lecho Porque si lo haces Llamarías a Guapo El más grande Los eunucos Y eso que te cuelga Que tanto te gusta Y cómo te sirve Te lo quitaré De tajo Mohamed estaba cansado Se acostó Y dijo Yo no me voy a mover No había pasado media hora Cuando una mujer pequeña Una sirvienta Entró por la ventana Y le dijo ¿Eres Mohamed? Sí, soy Mohamed Necesito Que vengas conmigo Porque mi ama Te quiere ver Y él le dijo Yo no puedo Porque firme un juramento Y si me voy Mi esposa me va a golpear Además que estoy agotado De hacer el amor Treinta y días seguidos Ella le dijo No importa Mi ama se llama Setzobeida Y Setzobeida Es más grande Que la ama tuya Y si algo hay a hacer Ella lo hará Por favor Ven conmigo Él cogió el laú Se lo holgó en el hombro Y se fue con ella Recorrieron tres montañas Los dos a pie Llegaron a un castillo viejo Y él reconoció Que adentro de unas arrugas Y de un cabello canoso Se escondía el rostro De una mujer extraña y vieja Que movía la boca De forma extraña Y le preguntó ¿Eres Mohamed? Y él Sí, soy Mohamed En ese momento dijo Eres tan bello Como me habían dicho Eres tan hermoso Como la gente cuenta Y tan culto se ve Ahora quiero oír Lo que cantas Y lo que berseas Mohamed bajó en laú Y empezó a tocar Y empezó a bersear Y ella empezó a arrullarse En esa silla Y a mecerse Hasta que sus ojos No aguantaron Se cerraron Y su boca también Y cayó el sueño La chica que lo había buscado La sirvienta Le dijo Gracias Sed Sobeida Llevaba tres semanas Sin dormir Y gracias a ti Ha dormido Te puede decir Mohamed Cogió en laú Y no entendió Se devolvió Las tres montañas Que había recorrido Llegó a la noche Se metió por la ventana Como un ladrón Y vio que la silueta Estaba puesta en la cama Y esa sábana Dejaba ver Que era su esposa Así que como ladrón Se metió A hurtadillas Tocando el talón Tocando la pantorrilla Tocando el muslo Tocando la cadera Cuando iba por la cintura Una fina patada En toda la isla Y lo bajo Y ella se levanta Usted es un perforo Usted es un miserable Usted es un degenerado Mojave Yo le dije Que todo lo podía Menos marcharse de acá Y mucho menos Con Sed Sobeida No sea infeliz Y Mohamed le explicó Ya no me importa Y en este momento Te levantas Y te quedas acá ¡Sawah! Y aparece un negro De dos metros veinte De alto Totalmente corpulento Y el miserable Alfanque Igual de grande A él En ese momento Mohamed abre los ojos Y aquello Se empieza a esconder Entre esas pequeñas hurtadillas Y ella Y ahí Le dice Se lo cortas de raíz Eso que le cuelga Que tanto le gusta Y cómo le sirve Se levanta ese negro A darle ese corte Fino de tapo Cuando se oye ¡Ay no! ¡No! 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 De por Dios ¡No! 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 No era Mohamed Eran las sirvientas Que habían llegado Con el grito Y Yaya las mira ¡Ah! ¡Pérfidas! También ustedes Y una de ellas De un paso adelante Le dijo No No vaya a pensar Usted ama Que nosotras Hemos acostado Nuestro cuerpo Con el amo No Es más Es el primero Y el único Que nos ha tratado Como damas Es el primero Y el único Que nos ha buscado En las noches Y nos ha llamado Silvano Como los otros Por eso No se lo quite No le quite Lo que le cuelga Que tanto le gusta Y como le sirve No se lo quite Si quiere Golpéelo Dele con un palo Y un rejo Pero no le quite Lo que le cuelga De ahí a las mira Con cara picardía Y le dice Sahuapo Sahuapo Guárdala al fanque Trae el palo viejo Y el rejo Y me le das Doscientos golpes En el pecho Doscientos golpes En la espalda Cien en cada pierna Cien en cada brazo Y en eso Que le cuelga Golpéalo Que nunca en la vida Se vuelva a levantar Y ya se fue Golpearon al pobre joven Y quedó tirado Como un perro En ese momento Lo cogieron de la cadera Lo cogieron de la nuca Lo arrojaron afuera Con un poco de basura Cinco días pasaron Hasta que el sol Devantara Le despertó Y le recordó Que estaba vivo Gateó Se arrodilló Se puso en pie Llegó a su casa Y compró Otra vez Esclavos Otra vez personas Otra vez aromas Antorchas y demás Y se mandó Reconstruir la cara Cual parecía Al verdadero califa Pues quería Que la materialidad Del dinero Le diera Lo que el amor Le había quitado Cuando Mohammed Dijo esto En la sala De su palacio Cayó rendido De sueño Sus sirvientes Lo alzaron Y lo llevaron A la cesta A dormir Alí Arashim Que había escuchado Todo Y había parecido Suficiente Levantó y dijo Nos marchamos Porque los forasteros No dormimos En casos Que no son nuestras Bebemos Nos alimentamos Pero dormimos Afuera Como los caminantes Que somos Hizo una venia Y se marchó El vizir lo hizo Por tal fa que también Cuando iban camino A su castillo Se iban quitando Los harapos Y dejando la ropa Real que era de ellos Y a la medianoche Así como están ustedes En el palacio Del verdadero califa Alí Arashim Hubo junta extraordinaria Y él les contó A todos Lo que le había contado El joven Quedando la consigna Que al día siguiente Buscarían a esa miserable Yahia Y a ese joven Mohamed A la mañana siguiente Cuando el sol depuró Y todo el pueblo Estaba en la plaza Enfrente del Tigris El califa Llamó a Yahia Y la puso adelante Llamó a Mohamed Y lo puso adelante Le preguntó a Yahia ¿Yahia conoces a este hombre? Ella le dijo ¿Es de cuando una Conoce a un hombre? Le dijo a Mohamed ¿Mohamed conoces a esta mujer? Sí Fue mi esposa Y la amo como mi esposa Entonces Acérquense Los tomó de las manos Los juntó Los entrelazó Y les dijo Que aquello que nunca se había roto Ahora se había unido Por el califa Y nada más que el califa Y todo el pueblo de Bagdad Servía de testigo Para que entonces Lo que el amor había dañado El amor Lo juntara otra vez Cuenta la historia Que en Bagdad Cuando estuvo Alí Arashim Siendo califa Fue el mejor de los tiempos Y Yahia Junto a Mohamed Tuvieron los tiempos más bellos Y fueron los tiempos más prósperos De aquellos ríos Del Tigre Y esa orilla hermosa Donde caminaban Los mejores hombres Por Altenas En un pueblo Llamado Bagdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!